En la parte de allá jugaban a unos niños muy bien vestiditos. De pronto yo vi a un niño que con un juguetico así, arrojó al suelo, no le provocó. Yo lo seguí con la mirada, e inmediatamente estaba el asesor, me bajé rápido, alcanzé a llegar allá, cuando el bus, un bus que subía, de servicio urbano, agarró al niño, porque venía de las manos de la madre, y nomás vio caer el juguetico al suelo. Él se abalanzó a coger el juguetico, y en el mismo momento, el carro lo arrojó. El carro lo arrojó. ¿Qué tal mis amigos de YouTube? Este es el canal Nelson Moreno Historias. Y hoy con mucha alegría presento la historia de quien yo llamo el padre de la música popular en Colombia. Hablo de Luis Ángel Ramírez Aldarriaga, el caballero gaucho, un hombre dedicado toda la vida a la bohemia, a la composición, a cantarle al campo, al amor, al desamor. Fue nuestro gran amigo, el caballero gaucho, y hoy lo presento con mucha alegría, como ya dije, aquí en nuestro canal de YouTube, Nelson Moreno Historias. El caballero gaucho murió el 9 de agosto del año 2013. Y esta es su historia. Nelson Moreno Historias, en YouTube. Yo quiero arrancar esta entrevista, don Luis, e irla también compaginando y mostrando sus canciones. Y gracias a un buen amigo, a Francisco Sierra, de Colmusica, en Medellín, que nos ha enviado unos videos bellísimos. Es la única disquera en el país que tiene estos videos, esta colección de videos maravillosos de don Luis Ramírez. Pues arrancar, don Luis, con la canción Bandera Suya, con ese viejo farol que no falta en sus presentaciones. ¿Cómo le parece? Bueno, sí es cierto. Muchos creen que... Y yo creo también que el que primero perforó las fronteras de mi tierra para quedarse muy lejos, en tierra muy lejana, fue Viejo Barol. Más, yo digo que han habido otros de más venta que Viejo Barol. Claro que sí. Pero así es la vida. Pero si lo tienes, es una canción Bandera, es mi canción Bandera. Te siguen otras, claro. Claro que sí. Aquí está Viejo Farol con el Caballero Gaucho en Los Ídolos del Pueblo. Viejo Farol, que alumbraste mi pena Aquella noche que quise olvidar Hoy veo tu luta citurna y enferma Cual si estuvieras cansado de alumbrar Hoy en la casa del Caballero Gaucho estamos muy contentos con todo el equipo de producción de Televisentro, de Telepacífico, de Ídolos del Pueblo aquí en la casa de este hombre que yo le sigo admirando porque hay que admirar mucho la historia de este hombre que ha escrito canciones, que sigue cantando que aún está aquí como un roble, como yo siempre le digo a él con tanto cariño, con tanta admiración a don Luis Ángel Ramírez Aldarriaga Don Luis, usted nació en Pereira En la ciudad de Pereira, un 10 de junio de 1917 y no hagan cuenta que se le acaba la tinta al lápiz 10 de julio De junio de 1917 Creo que soy más viejo que el río Tun Usted acaba de, más viejo que el río de la vieja Oiga don Luis, usted acaba de cumplir años ahorita el pasado 10 de junio Claro, no, hicieron un mensaje aquí a mucha gente Tengo la gracia, la buena será que la gente tiene el día que yo cumplo años ¿Cómo le parece que llamando de Europa, llamando de toda parte ¿Por qué la gente se interesa tanto por un hombre tan humilde como soy yo? Porque nunca me he pensado medir una cuarta más por encima de mi semejante Yo soy muy humilde Y casi les digo que soy tímido también Sí, es verdad Este es hombre tímido, este trovador de Colombia Que es el caballero gaucho 10 de junio ¿Cumplió cuántos años, don Luis? 92 años 92 nomás Nada más Bueno, ¿y qué hay que hacer, hombre, para mantenerse así? Porque esa enfermedad, mire, fue dura Fue una enfermedad que casi se nos lleva al caballero gaucho Pero aquí está como un roble Definitivamente la actitud y el amor a la vida, ¿cierto? No sé, tantas cosas Y tanto amor a Dios Y tantas manifestaciones que he recibido del Altísimo en toda mi vida Me he dado cuenta que Dios me quiere Y que yo lo bailo mucho Definitivamente Definitivamente Estar cerca de lo espiritual, del amor a Dios Eso es definitivo, don Luis Ramírez, el caballero gaucho Con este hombre hay mucho de qué hablar Vamos a estar con él hoy Y también dentro de ocho días En otro gran programa con el caballero gaucho Aquí en nuestro musical Ídolos del Pueblo Una canción suya, don Luis Que gusta mucho a los oyentes de Radio Calidad Y a los televidentes de Ídolos del Pueblo Se llama Alma de Mujer ¿Es otro obligado en sus presentaciones? Obligado Tal le cuento que Una vez me vino una persona Ah, estaba en España, fue Cuando nos contrataron con la manager Con la manager Contrataron una ayuda para un lugar No sabes, yo preparé Mi material y todo Cuando llegamos a él me dijo Cánteme Alma de Mujer Le canté Alma de Mujer No me cante si no ese Y si no se está callado A usted le parece muy horrible No le parece muy horrible Cantar unos diecisiete veces Alma de Mujer Eso es muy aburridor Pero tuvo que hacer para le guste el señor Tengo que cantarla dieciocho veces Dieciocho veces Alma de Mujer No quería que le cantaran Historias de vida Con el caballero gaucho aquí desde su casa En la Virginia Y este hermoso video de Colmúsica Este video está en el mercado Es una recopilación maravillosa Con los mejores temas del caballero gaucho en video Aquí está uno de ellos Alma de Mujer Yo sé que es lo que anuncian las estrellas Cuando salen marchitas en oriente Yo entiendo el vago ruido de la fuente En sus fugas correr Yo entiendo muchas cosas de la vida Mas no se dé secretos sobre humanos La traición que se oculta en los arcas En la casa del caballero gaucho en la Virginia Hoy se origina nuestro musical Ídolo del pueblo de Telepacífico El musical que más se ve Que presenta siempre para ustedes Los artistas que ustedes quieren ver Amigos televidentes Hoy reitero Muy contentos aquí En esta tierra de la Virginia Con el caballero gaucho Que ustedes lo ven como un tiro Hay gaucho para rato Don Luis definitivamente Creo que sí Si el altísimo lo permite El que me mandó otra vez a la tierra Algo tiene conmigo Algo me mandó a la tierra Y les cuento amigos televidentes Noticia buena Este hombre va a grabar Viaja a Medellín Viaja a grabar Lo que él decía ahora Fuera de cámaras Mi último trabajo Le decía don Luis No diga el último Eso nomás lo sabe mi Dios Usted todavía tiene su voz allí Que es lo más importante Además estuvo Estuvo cantando el fin de semana Por acá en el centro De nuestra tierra colombiana Bueno va a grabar don Luis Un trabajo discográfico En Medellín Háblenos de esa Noticia buena Para todos sus seguidores Son 20 canciones Que hice De mi mente Pues todo lo que Con lo que me hice conocer Pues tiene mi puño Tiene el puño de mi mano Y tiene mi mente Reflejada en lo que he hecho Me hice conocer Con el viejo varol Con el lejos del tambo Con el alma de mujer Bueno con toda esa calidad Ahora hice 20 Creo que son superiores A lo que he hecho Me parece Vienen 20 canciones nuevas Totalmente Sí Unas 14 nuevas 14 nuevas Unas 14 canciones nuevas Usted ha grabado Se acuerda don Luis ¿Cuántas canciones? He grabado 2.235 canciones Fuera de 7 trabajos Que están por salir al público Que ya están grabados Y no han salido No han salido todavía Yo quisiera que Nuestro camarógrafo Mostráramos si es factible Hagamos aquí un panejito Y miremos Este es parte Esta es la sala principal De la casa Del caballero gaucho Amigos televidentes Y ustedes están viendo Aquí este mosaico De carátulas Donde está por ejemplo El gaucho en todas sus épocas Maravilloso Con discos fuentes También grabó con sonoluz Con americana de disco Vemos por acá También carátulas Con los coyotes Los coyotes fue El caballero gaucho Y Carlitos Murillo También por acá Los trovadores andinos Aquí hay Este es parte Porque me decía Ahora la esposa De don Luis Ángel Ramírez Aldarrega Y él Que aquí nos faltan Por lo menos La mitad de las carátulas De toda la historia Musical de don Luis Ramírez El caballero gaucho Uno muy abandonado Yo mantenía una libretica Por acá Y con unos Apunté He grabado esta De alguna vez Llegó un muchacho Y me dijo Salió una canción tuya Tan hermosa Y le dije ¿Cómo se llama? Me dijo Se llama No, eso no está aquí Yo no he grabado Apostemos Apostamos 300 mil Por el vino Y me la ganó Y era letra y música mía Y usted no sabía Que la había grabado Y que era suya Y que era mía Inclusive Que era puño De mi puño y letra Se confunde la mente Con tantas canciones Mucha música Que son 2.275 Fuera de 7 trabajos Que están por salir Por ejemplo Con Los Coyotes Un amigo nuestro Que nos acompañó Aquí a la grabación Don Orlando Duque Le pidió usted un disco Que se llama Anillo Nupcial Lo grabó usted Con Carlitos Murillo Eso es viejo también Anillo Nupcial De ese tratamos Ahora precisamente Eso lo grabé Con Murillo Hace muchos años Muchos años Con Fuentes Claro que sí El caballero gaucho Es el papá De la música popular En Colombia Otra canción suya Que no puede faltar Y que hace parte De esta recopilación De videos De Colmúsica Se llama Viejo Juguete Es otro clásico Luis Sí Eso sí Es una evidencia exacta Eso nació En la ciudad de Medellín En la avenida Bejorral Con San Marcos Eran dos terrazas Iguales A igual altura De unos cuatro pisos En la parte Ya jugaban A unos niños Muy bien vestiditos De pronto Yo vi a un niño Que cogió un juguete Y así Arrojó el suelo No le provocó Yo lo seguí Con la mirada Inmediatamente Me bajé Rápido Alcancé a llegar allá Cuando el bus Un bus que subía De servicio urbano Agarró al niño Porque venía De las manos De la madre Y nomás Vio caer el juguetico Al suelo Él se abalanzó A coger el juguetico Y en ese mismo momento El carro lo arrolló Pero yo no alcancé Fue tanta la impresión Que me dio Los nervios Que me dio Traído de todo el cuadro Que había visto Que no fui capaz Después quise hacer Otra cosa Mejor que ya El público No la atendió Pero en ese momento Yo veía al niño Que tiritando Le ofrecía El juguetico Y es como quien dice Dios me lo gané Voy a jugar contigo señor Tiritando En los detentores De la muerte Le ofreció El juguetico Eso fue una cosa Impresionante De esa escena Que usted vivió Real en Medellín Nació esta canción Tan hermosa El viejo juguete El viejo juguete Me demoré 17 minutos Para escribirla Estaba hecha Ya estaba hecha Mire que linda historia Y triste historia Triste historia El video está exactamente Estábamos haciendo En Calda Lo estamos haciendo Con el carro y todo Hay el rastrillón El freno del carro Y el muchachito Que quedó muerto Es exacto Y entonces dice Pasan un buen tiempo Cojan con el niño Que todavía está vivo No sabían que era Que era Que era un video Casi que nos dañan el video Otra vez fue En la ciudad de Caldas También Haciendo un tango Que se llama Los dos mendigos Una guitarra vieja Me vestí de mendigo Cogiendo Y digo A pedir limón Y recogí un poco de plata En Caldas Hasta que me dijeron Es el caballero gaucho Casi que me da Y mira Ya está Mire de esta De esta historia triste Amigos televidentes Nace esta canción Viejo juguete Aquí está para ustedes Con mucho gusto Don Luis Otra canción suya Como solista Don Luis Ángel Ramírez Aldarriaga Es el tema Cuando llora un hombre Es otro de los clásicos Del repertorio De oro suyo Bueno Eso se recoge mucho Del decir del pueblo Ajá Cuando no viene la chispa Con una idea distinta Que es la propia La que yo llamo genuina Que yo esté conversando Aquí de pronto Me viene una chispa Y inmediatamente Tengo que dejar Lo que estoy haciendo Porque voy a escribir Esa canción Muchas de esas La recibe uno Del decir De los pueblos Estaba yo En el valle Precisamente Cantando Yo no me acuerdo En qué ciudad Cuando era un hombre Llorando Llore Con la monza señora A un lado Y ella lo estrujó Y le decía Ese cobarde Llore Tenga pantalones ¿Quién le decía? Le decía a la señora A él Porque estaba él Y la señora Él lloraba Y entonces La señora le decía Que no fuera cobarde Que no llorara Entonces de pronto Se levantó Y me dijo Ay vea lo que me está diciendo Esa mujer Yo la adoro Escriba algo sobre eso Y yo voy a ver si puedo Cuando llora un hombre Ahí nació Ahí nació Cuando llora un hombre Cuando llora un hombre Aquí en Ídolos del pueblo De Telepacífico No muestres tu dolor No seas cobarde Niega Que sufres Si Tu pena esconde De a nadie De importarle Tus pesares Y no le queda bien Don Luis Es evanista Es carpintero Yo soy Primero fui carpintero Porque mi padre Era constructor de casa Que es lo que llamamos Carpintero De suela Después Hay una diferencia Entre carpintero Y evanista Que quede claro eso Inmediatamente Como el día y la noche El evanista Viene de un árbol Muy lindo Que se llama evano Está usted trabajando En esa evanistería Cuando aparece El dueño de la emisora Que lo escuchó cantar Había un concurso Contemos Como fue ese inicio Don Luis Bueno La cosa fue así Exactamente como fue Nos vinimos para Pérez A trabajar evanistería Y de pronto llegó Don César Valencia Del programa A las cuatro de la tarde Porque no me cantaron Una cancioncita Que cantan tan lindo Por aquí Cuando se ponen a trabajar Y se ponen a cantar La gente se para Y verdad Nos poníamos a cantar En el taller La gente le paraba Bueno Ensayamos Y nos fuimos a trabajar De pronto los muchachos A tanta insistencia Que yo cantaba un tango En el programa ese De las cuatro Tanto me dicen Bernardo Todos Hasta que decían Eche pues un tango Entonces canté un tango De Magaldi Que se llamaba De Magaldi De un tango De Magaldi Que se llamaba Cancionero Ajá Oh bellísimo El manto Del mismo tango Muy hermoso Bueno Lo canté Como estaba chequeando Subiendo toda la carrera De la terra ¿Quién canta ese tango? ¿Qué hace? Ah pues que yo señor Vuelvo a cántelo Volví Lo canté Vuelvo a cántelo Y el señor Cantando tres veces Para la sintonía El mismo programa Estaba todo chocado Pero todo No más que hacerlo No más que hacerlo así Ese mismo día A las seis de la tarde Firmé un contrato Con la voz de Pereira Para cantarle Cuatro años Pues yo soy colombiano Y me gusta mucho La música colombiana Por eso no me gustó Pero yo no me pude quitar Cuando fui a grabar El primer disco a Medellín El primer larga duración Con Ramírez Rons Jones Al disco Silver Me llamó Estaba yo estando Y me iba a qué Digo que yo Aprendí La industria del disco Aprendí a cantarlo A hacerlo A fabricarlo Y a venderlo Claro Manejaba una máquina Prensadora de discos Instalé una maquina Me llamaron A instalar la maquinaria Porque conozco Conozco de maquinaria Estaba allá Cuando me llamó Silver Que no necesitamos Discos Silver Discos Silver Cuando llegué allá Le dije Yo lo tengo que grabar Porque no con ese caballero gaucho Yo soy colombiano Póngame otra cosa Y dijo Vea ese mundo de cartas Que allá vea Era un cerro así ¿Qué me piden? Que cante el caballero gaucho Cante la cucaracha Al revés O el sapo Cantando lo que era Pero que diga el caballero gaucho Y si no No le puedo grabar Ya no se lo puedo quitar Ya no me lo puedo quitar Y se tocó usted Aceptarse ya Como el caballero gaucho Acepté como el caballero gaucho Miren como nace Linda esta historia Como nace Ese remoquete Ese nombre artístico Tan famoso Del caballero gaucho Lo bautizó usted El compositor de la ruana El maestro Luis Carlos González Lo bautizó como El caballero gaucho ¿Cuántos años hace? Todos los que quieran En 1945 En el 45 En el 45 me bautizó Estamos en Ídolos del pueblo Aquí en Telepacífico En nuestro canal regional Otra canción de Don Luis Que viene incluida En esta colección De videos De la compañía Colmúsica Es el tema La ley del talión Gusta muchísimo Sí como no Por ahí lo hicimos En el video Al frente De una chimenea Ardiendo la chimenea Yo echándole Combustible Palitos Y pensando En lo que es La ley de Compensativa Que cuando nosotros Empujamos A nosotros Nos empujan Lo que nosotros Hacemos malo Se nos viene Como por ley Por una ley Que llamamos De compensación O como por una ley Que yo no las entiendo Me parece que son Vienen desde La ley antigua El talión Pensando en eso Había oído Una historia De un señor Que me había contado Muy triste Precisamente En Pereira Que un hombre Le había cortado Una pierna En una pelea Y que él le rogaba Que no le Que los llevara A levantar Y le dio la otra Y le cortó La otra piernita Y entonces Él le dijo Tú lo has de pagar Y que después Lo vio Sin piernas Y sin manos Y se conversaron Los dos A vos te tocó Lo que a mí Me tocó peor Y pensando en eso Escribió La ley del talión Aquí está La ley del talión En ídolos Del pueblo De Telepacífico Ley de la vida El que la se la paga Si uno mata O hiere Lo hieren igual Es ley Que el que burla La fe de un cariño El mismo castigo También sufrirá Don Luis Nos veremos acá también Dentro de ocho días En otro especial De Una Hora Yo quiero agradecerle a usted Su gentileza A su esposa Que nos ha atendido Aquí en su casa Y nos veremos Repito Dentro de ocho días Aquí también Con la gente Que nos ven Toda Colombia Hoy día nos ven En Estados Unidos En todo el mundo Gracias a esta magia De la televisión Y que Dios me lo guarde Don Luis Por último Un abrazo Al programa Y de los del pueblo A prestarme sus cámaras Para poderme dirigirme A los que les gusta Mi canción Cuidado con viejo varón No lo olviden No, jamás Y aquí está Para cerrar este primer programa Mi mala estrella Nos veremos Dentro de ocho días Si Dios lo permite Yo voy entre los vivos Yo voy entre los vivos Y que no pierda Nuestras próximas historias Como siempre Apasionantes Con artistas De la vieja guardia De hoy y de siempre Que Dios me los guarde